Música Creo que el momento en el que me di cuenta, en el que iba a seguir haciendo esto fue en una muestra, en una muestra de producciones audiovisuales, se proyectó uno de los cortometrajes que había dirigido en una de las cátedras. Y una de las acomodadoras que justo en el momento ese estaba viendo, salió diciendo que le había puesto la piel de gallina al cortoy. En ese momento creo que me cayó la ficha y me di cuenta que le había llegado, que de alguna manera se había conmovido y esa conexión me hizo pensar que me hizo sentir que iba a seguir haciendo eso, que había un sentido atrás. Que podía estar en esa conexión con el público. Música Gran parte de mi trayectoria tiene que ver con construir desde la región un cine territorial, un audiovisual que esté anclado en las historias de las provincias, pensando también en la perspectiva federal y de género. En mi caso yo empecé a desarrollar proyectos que tenían un foco puesto en historias locales, como, bueno, Contratados, que fue una serie, una circo, que es una de las primeras ficciones que se realizó en Santiago. Después proyectos como Chicos que sí, una serie documental de micros documentales. Soco de la Uribura y la Ciudad Inventada, que también está anclado en la historia local, basada en los textos de Jorge Rosenberg, que retoma un poco historias y la literatura de nuestra provincia. Y actualmente estamos trabajando también en un concurso Renacer. El proyecto se llama Vida de Perros y está en postproducción. Música Especialmente generando acceso a las instancias de producción de contenidos, participación en los equipos de trabajo, equidad en la cantidad de temáticas y problemáticas que se presentan. Si nos ponemos a pensar, hay muchas mujeres que estudian carreras como cine, audiovisual y afines, pero cuando vamos a la realidad son en mayor proporción varones los que trabajan o estrenan. Hay ahí alguna cuestión que hay que trabajar para garantizar este acceso. Música